y chiquen si siento... Ya viste todo las... RU dije Chica, verdad? Estamos viendo videos de la otraν pressures estamos viendo videos de Ros de la Rosa AY y luego lo vimos la escopeta y guau y luego Jurito dijo y de repente los dos vimos las visitas y los que se quedaron de a 4 me dijo Jorjito no que tu video que tiene quien saque tantas visitas y me dijo gracias mamon y me acuerdo mucho que empece con ese video porque según yo iba a poner como utilizar utilizar las armas porque muchos batallan con esa arma que querias tu jurito pero tu que querias quien queria jugar a minecraft pues juegan a ese y ya tengo 23 visitas 23 visitas, 2 visitas mas fijate si puedes jugar si a mi no me importa los datos fijate si puedes dejar es que no se necesita rápido ya no vas a hacer el directo chiquín si esta en directo creo que ya lo puse el directo fijate fijate si esta en directo dice que creo que ya lo puso si esta en vivo eh que estamos haciendo que pusiste wey no yo no puse wey esto es de supervivientes wey como nomas una vida tienes nomas una vida tengo verdad si por round si ven los puntitos si ven los puntitos ya nos ganaron el primer round si el primer round eh te ganamos pero ya en la cabeza eso es injusto por que pusiste eso luis chiquín por que pusiste este juego pues no me equivoque para este pinche lleno me distrajo creo que si creo que si creo que si vamos chiquín vamos chiquín vamos chiquín vamos chiquín que? esta? cuanto? där aqui están citando llevan la vuelta llevan la vuelta hasta distinchiquín hasta distinchiquín en serio es que traigo la la de esta wey la pinche pistola de esta pero no me sacé chiquín estás bien menso es que en este tipo de en este en este juego no 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 conviene la francotirador wey eso dime wey y ahora sigamos a poner perro mucho también le hemos cambiado de ráfagas yo no pude cambiarme las opciones si ya chiqui no estoy puñame sacaron a la verga si a no y desde que hasta el otro chiqui te digo por eso no me gusta este juego mira pichijo yo no le digo que vaya para allá y va para allá no no corre se cansa el mono es realista no tiene a uno pero no lo va a alcanzar a matar chiqui pinche juego de mierda yo no lo puse tú lo pusiste y el juego no el modo wey ahí está chiqui mátalo no se lo mató no se lo mató pues no son dos bucho que tiene que ser dos mirar si va a poder poner vaya a tener a palazos te ok que pendejo pinche ponene pa mira 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 ponene pa si me lo tengo ok Ahorita la vamos a remontar chiqui Ni tenias ganar 4 seguidas No vamos a ganar ni una wey La vamos a remontar chiqui Te invento equipo a la verga ¿Esto por qué pones este? Ay quédense Ay quédense Me ayuden Chiqui pues la cague Es un simple rookie mistake Creo que yo soy rookie Ok No se Ya tiré a uno ¿Qué trae mucho? Yo tumbé a uno wey ¿Qué más quieres? Ay nietas Chiqui yo tumbé a ese chiqui Tú dices que no nos Lleno Está bien puñete si no lo mata Cuanta agresividad ¿Qué quieres? Después de este Y la vamos a remontar chiqui Chiqui yo No se ve ninguna parte No se mira en medio No se mira en medio Yo lo estoy viendo aquí No se mira que se mueva Ya lo viste Aquí está Por es que no se mira en medio Por es que no se mira en medio No se mira en medio No se mira en medio Pégame otra vez solo. Y venga. No me pongas. No me pongas porque no traigo un knife. Aquí no puedes hacer overkill. ¿Qué es overkill? Cuando te das una arma grande y una chiquita. Aquí no puedes hacer granal chiquito. ¿Eh? Aquí no puedes hacer granal, ¿o qué no? ¿Sí, güey? ¿Qué en medio? Atrás de ti. Atrás de ti, atrás de ti, atrás de ti. Chiquit, ¿por qué no dice chiquit? Esa es la mera horata. Es igual que... Dale para arriba. Para arriba. Desde mera... Ahí está. Atrás de ti, atrás de ti. ¿A cuándo dices? Pero no diga, mejor es que me... Chiquit, ¿cómo chiquit? ¿Cómo chiquit? Pues ya... Pero que está más por lo que chiquit, está más por lo que chiquit. No, y chiquit, él se me hubiera dicho, mira chiquit, chiquit, no llevas ninguno, chiquit. ¿Qué quieres que haga? Es que en este juego no, güey, no. Yo en este modo nunca juego, no me gusta. Chiquit, chiquit, o no que es perro, como ustedes dicen, con cualquier cosa pueden y cualquier que quieran, así dicen ustedes, con el calodurio me dicen a mí. Dije yo. La verdad, puto, que es... Deci... Deciente, sí. No, la verdad, puto, que es deciente, defiéndete ahora, defiéndete. que me decepcionas hay un perro este wey corre puñetas ya se Ya se voy Gracias chiquín por nada Atrás de ti, atrás de ti Ya comando No me digas que me maten Me decepcionas carajo, en serio Mira ya todos los enfermos que tengo Sí, pero no los uso casi Ah no, ya me quitaron Pero tengo 28 horas Sí, salte ¿Interrogación no weis? Sí, interrogación ¿Lo que puse chiquín? Claro ¿Por qué le quieres contar del chiquín? Eh, es incierto No, no te digas ¿Qué dice que te lo indico? No No ¿Puedo darle un mensaje, mucho? ¿Eh? ¿Puedo darle un mensaje? No, sí, bien Ándale, mucho, pide No Ándale Bueno, pues ¿Puedo darle un keiki? ¿Puedo darle un keiki? No No, Jorjito No Jorjito, vas a leer todo Aquí chiquete Y ahora estás leyendo Jorjito, es poquita Es que acabas de agarrar tu nuevo teléfono Ya de volada Préstalo Dale por atrás y pa' delante ¿Cómo me fue hoy? Pa' atrás Pa' adelante Voy a agarrar Jorjito Jorjito ¡Ay, el juego! Jorjito, salte, mamón Jorjito 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 La vayaste O si Dale para su Para la Ah, puta bueno Jorjito Jorjito ¿Y luego por qué te la parti? Jorjito Pero nadie quiere Jorjito 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 Sancho Jorjito 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 ¿Quién es este pendejo que hay detrás de 2019? Chiqui, hola, ¿cómo vas a hacer? Ya no vas a... Para Cristal. ¿Dónde vas a poner el aceputo? No pienses en eso, Kitty. No pienses... No pienses en tu hija. ¿Eh? Chiquito, va a saber quién estoy. Va a pensar mal, quítate de ahí. Porque avisa cuando estoy... No, cuando estoy... Ajá, mientras que ella... ¿Sí me tienes contigo? Ah, qué la chingada. No, Chiquito, va a pensar... No, te mando a meter que te lo doy de volar. No, es lo que no quiero. ¿Por qué? ¿Qué tal si... ¿Qué tal si lo abre... Va a haber de volar que lo abrí... Y luego... Va a tener que contestar. Por eso. Pero eso es lo que no quiero. ¿Tienes que te lo doy de volar? No me... No me gusta. Ah, qué mucho, ándale. ¡Eh! Ándale, bicho. Mira, te digo cómo así puedes leerlo. Espérselo. No, hasta estoy siendo bien. Así le haces pinche mierda. ¿Puedes leer cualquier cosa? Ya, dale, ándale. Sí. Si, si es que contesta. ¡Pu! Ja, pinche peda. ¿Por qué chingadas quiere leerlo? Sí, si es que contesta. ¡No! 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 Chiquín, a ver, ¿de dónde la saqué, chiquín? ¿Qué? ¿Del estadio? ¿Qué? Oh, yo le dije así ¿La saqué del estadio, carnal? ¿A quién saqué del estadio? ¡La saqué del estadio! ¡Ah, la abuela! Pues ni modo, que el bate... Pues sí, carnal, la abuela ¿En el ensayo? Sí, casi por el medio centro Entre 7 y 9 ¿Y tú te la crees? Porque si me la crees vas a... Eso es fácil, eh ¿Dónde dije? No, eso es de otra cosa ¿Qué? ¿Qué? ¡Préstalo! ¡No! ¡Préstalo! ¡¿Por qué no lo tienes? ¡¿Pero?! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué no lo has visto?! ¡Préstalo! 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 ¡¿Préstalo?! No wey, es el trabajo En whatsapp no tengo casi Si no lo uso wey Estoy siendo Pero eso no Nada El whatsapp no uso nada Dame Si tienes algo Espérame Yami no me dejas ver tus cosas mucho eh ¿Para que quieres ver mis cosas chico? Jorjito ¿Para que quieres ver mis cosas chico? Jorjito ¿Para que quieres verlas? A ver déjame besarme Tu hablo ¿Que? Jorjito ¿Para que quieres verlas? Pues te hagas como chico de chico Jorjito Yo también chingo de a madre y también por que no me dejas verlas Jorjito Que es mi hermano ¿De que tengo que ver? Jorjito no sabe esas cosas Pinche Jorjito ya sabe mas que yo wey no mames De nada Jorjito ¿De que Jorjito? No puedo decirle porque esta Junior Jorjito De eso ¿Puede la de Rafa que hacemos? No se que traigo los de Rafa Ya se que traigo los de Rafa Jorjito ¡Hija! Jorjito ¡Me estoy tirando! ¡Me estoy tirando! No me estoy tirando Ló a mi hijo Lo escondi Mira chiquín ¿Cómo? No, eso no lo tengo yo ¿Qué? Ya Pinches niñas No tengo nada en Whatsapp ¿Me entiendes? Usó otra cosa Pero no sabes ¿Qué? ¿Qué? Mira ¿Qué? Qué chiquillo ahorita Es una ropa ¿Y ellos cómo se llaman? No sé Dime, me llamo la palabra ¿Message? No ¿Qué? ¿Pero no sabes dónde está? ¿Dónde? Aquí está No, por favor No, ¿message? Yo no busco nada Sabes que yo no digo nada ¿Por favor? No, no tengo nada en Messenger Tampoco Yo no No tengo nada en Messenger ¿Qué? Por favor No tengo nada en Messenger Espera Mira Ya perdí No, no te llevo ningún humano Ve Lo tengo 29 ¿Tienes 28? ¿Tienes 71 ahorita? ¿Tienes 71 ahorita? No, ya Los pervivientes No tengo nada en Messenger Mira, de aquí Pero, de aquí Mira No tengo nada Muelle, muelle, muelle Muelle, espérate Muelle No, me disculpe, ya, sí A ver, déjame ver tu teléfono Ahí está el fiche pedo Tú déjame ver tu teléfono ¿Por qué soy crack? ¿Por qué soy crack? Andale Mira, no tengo, mira, no tengo nada Mira, mira No tengo nada Deja de hacer eso con él Yo soy como Lizbeth Lizbeth, no, entonces ya Andale Pero, ¿qué quieres ver? No tengo nada ahí ¿Qué? Esa es la humana de una que está en la escuela Está bueno Se llama la abuelita Raquel Tiene una mamá que se llama Kimberly, ve Bueno, no, no me hizo caso Bueno, no sé si no me hizo caso No hagas tanto ruido, mi amor Tu mamá ya está dormida Tu mamá ya está dormida Bien, muchachos Las luciamagas están cerca Dispárenles o les dispararán No hagas ruido, mi amor No brinques Por allí Un uniformado menos No se levantará Con cuidado, hay una izquierda Mierda, esto estuvo cerca Mierda, tengo que vendar esto Listo, vamos Arriba, atrás de ti, muchachos Atrás de ti, arriba El maldito no se levantará Listo, vamos Mucho Sí, ¿qué? Aunque no sabía si te había sido o qué pedo Ay, que estaba hablando con un jurito de cosas de hombres Mierda, aquí ¡Aquí me tienes que estar en la zona! ¡No! ¡No, no, no! ¡Nada! ¡Cúbreme! ¡Tengo que vendarme! ¡La pinche cheto es la que quiero que me haga caso! ¡Hey! ¡Un turista! ¡Hala! ¿Te lo jodiste, J2? ¡Diablo! ¡Qué mierda! ¡Diablo! ¡Qué mierda! Mucho ¿Qué quiero chiquito? ¿Quién dijiste que quieres que te haga caso? Echel, pero nomás de casa la motherfucker Echel, la que quiero que me haga caso Bueno ¿Eh? No sé si no me hizo caso por eso o por no sé qué ¿Qué bonito? ¿Pon la abuela otra vez? ¿Pon la abuela? Pero con... Sí, pero con unas tres o dos Sí ¿Qué es lo peor que me puedo decir? ¿Que no? ¿Y ya? Yo no chiquito Sí ¿Lo vas a tirar? A ver No, pendejo Ya lo va a ver Eso no Es la interrogación ¡Prueba un poco de humo! Y esto Esto es mi madre Dejalo así Echeme su madre ¿Esa? ¿Tiene el apellido igualito? Sí, pendejo Es su hermana Su hermana está igual Sí ¿Cuándo tienes su hermana de tu edad? Sí Ese Me vio Me vio Me vio Estaba guiando Por eso Mira Respira Yo me encargo El maldito cayó ¿Puedo buscarlo? ¿Puedo buscarlo? Juega para mí Ya no aguanto No, 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 chiquín Aunque estoy lagueando Me ando cagando En serio No, chiquín Me ando cagando No, no, no ¿Puedo buscarlo? ¿Puedo buscarlo? ¿Puedo buscarlo? Vente para atrás Vente para atrás Maté uno con una náyper en la cabeza ¡Está muerto! ¿Viste como lo maté bien, crack? Sí ¿Le hice quick? ¿Con chocolate o sin chocolate? ¿Qué? ¡Cúbreme! Tengo que vendarme la herida Vente, Jorjito ¡Curra conmigo! Voy Ahorita voy a tratar de hacer algo, chiquín Pa' que no lo dejen la hallar ¿Ahorita qué vas a qué? ¿Ahorita reiniciar el internet o qué? ¿Qué hago? No, nada Sí, deja Y ahorita ya me voy a dejar de jugar, güey, un rato ¿Pero vas a volver a jugar? No sé, güey Vamos a ver una película y yo y la niña No, mi auto no mata ¿Con qué eres despierto? Sí ¡Lo tengo! Llevita abajo Ahí viene, viene, viene ¡Viene! ¿Lo viste tú o no? No ¿Lo viste tú o no? No Estaba por aquí abajo Vamos a ver Dos, uno mas atrás y otro taba aquí ya casi abajo dos otros ¿Tú también? Sí, nos quemó a los dos. Estoy mejor. Cuando te quemo, estoy mucho mejor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No lo diste, güey. Me pasó por el otro lado. Se van a dañar de la pinche caja ¿Mejorará el de casa? ¿Está bueno o no, check-in? Si No te entendí, porque se cortó chingos No sé qué dijiste Oh, sí, si Dios quiere, sí Ok, para jugar delátamos y hacer directo Sí Y también te fueron a ello, como quieras ¿Te gustan este rifle, check-in? El de casa ¿O no queda el rifle de casa si no es? Sí, el rifle de casa ¿Entonces por qué es de casa? ¿Por qué? ¿No está a interrogar? Ah, no, ya Ya está en trance, pero ¿Ya los empatamos, check-in? Ya Abre la caja, Jorjito ¡No lo mates! ¡No lo mates! Cuando estamos así a punto A punto de cerrar Debes dejarlos agonizar Para que tarden en aparecer Primero cargas, güey Y lo apuntas y disparas Estoy solo aquí Y me van a arropear ¿Listo? Sí, eso será obvio ¿Qué película vamos a ver, amor? No, ahorita voy a poner una película aquí en el play, amor ¿Cuál quieres ver? Pero ya para dormirnos ¿Qué dices? Sí ¿Qué dices? Yo voy a elegir la que tú quieras Sí, tú la vas a elegir, la que tú quieras ¿Pues cuál queremos ver? Pues no sé, cuál queremos ver ¿Qué dices en mí, mamá? ¿Es hélico? ¿Qué dices? ¿Esta? 3, 2, 3, 2 ¡Cayó un turista! ¡Cayó un informado! Ahora sí que me movimitando ¿Por qué no tienes como movimitando? ¿Eh? No leí a uno ¿Estamos muertos? ¡Chinga! ¡Males sí! ¿Todos no? Todos estamos muertos Se va campeando en muy lugar ¡Diablo! ¡Me dieron! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! También nos ganaron bien Nadie nos perdieron ni una, ¿tú, Jorgito? ¡Muy bien! Ok ¡Ya, voy, Jorgito! Aquí la paramos por hora Como quieran me dicen si podrás jugar Está bueno ¡Está bueno! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien!